Desde primeros de octubre se llevan a cabo en nuestra localidad clases de salsa cubana de la mano de la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por la Edil Paquilópez, que pretende llenar las horas de ocio de los vecinos de la localidad a través de iniciativas como esta. Las clases que se imparten en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas, en calle Miguel de Libes, se llevan a cabo cada lunes de 7 de la tarde a 9 de la noche, e impartidas por las profesoras Nadie y Jun, que enseñan el nivel inicial, continuación y avanzado. El precio de las clases es de 20 euros mensuales, y para cualquier información pueden llamar al teléfono 603-6149-45. El llamado estilo cubano es la forma original de bailar la salsa. Es, a diferencia de los estilos que han ido surgiendo en los últimos años, el que toma más elementos y pasos de cuanto baile existió antes o después. Es con toda seguridad el baile de salón cubano más complejo y también el más divertido.